¡Vamos! ¡Vá bien Leo! ¡Vá bien Leo! ¿Qué es lo que ha pasado Leo? ¿No es lo que ha pasado? ¿Se lo tiene ya? ¡Vamos Leo! ¡Vamos Leo! ¡Vamos Leo! ¡Vamos Leo! ¿Le están aquí? ¿Le tienen esta distancia? ¿Le tienen la distancia Leo? ¡Al segundo! Gracias por ver el video.